de la ciudad de México. Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Vicante en este post del partido que gana México por tres goles a uno a Croacia y le permite pasar a la siguiente fase de octavos de final y enfrentar en octavos de final al equipo de Holanda. Imágenes en directo del Zócalo de la Ciudad de México que se ve que está lloviendo o ha llovido, el cielo muy nublado, pero la gente se reunió para ver el partido y el triunfo de México que en la segunda parte fue superior, ampliamente superior al equipo de Croacia que al recibir el primer gol se abrió y recibió otros tres para terminar perdiendo por tres goles a uno. Buen triunfo de México, sí, buen triunfo de México, porque en un momento determinado pudo haber pasado hasta el primer lugar de grupo porque Brasil estaba ganando tres uno al Camerún, lo igualó en goles, finalmente Camerún por Fernandinho marcó un gol más y Camerún quedó en el último lugar, Brasil pasa en primer lugar, Brasil irá contra Chile y México va contra Holanda. El mejor jugador de México para mi gusto, el capitán Márquez, que jugó un muy buen partido, marcó el gol del inicio, jugó bien, el revulsivo fue el chicharito que al final hizo un gol, pero eso fue lo que motivó que México fuera mejor en el partido. Felicidad después a la selección mexicana, al equipo mexicano, al piejo Herrera, a todos los jugadores, a la afición mexicana, tres uno, pase a octavos de final, una vez más se cumple desde mil novecientos noventa y cuatro, que México pasa a la siguiente fase, y ahora espera a un equipo europeo difícil, con buen fútbol, que es Colán, pero todo puede pasar en un mundial de fútbol, hoy Brasil sufrió para ganarle a un miserable Camerún. Zague, ¿Cómo estás? Hola, observo, muy buenas tardes, felicidades a todos los integrantes de la selección mexicana, la verdad, gran partido, triunfo. Gran segundo tiempo. Gran segundo tiempo, pero yo quedaría con todo el partido, la concentración y la disciplina táctica que este equipo ha demostrado en lo largo de este mundial, la verdad, y obviamente apareciendo las individualidades, como bien mencionas con el caso de Rafa Márquez y otros más, en los momentos importantes de esta México pasando la siguiente ronda, la verdad, me me deja contento y feliz el el desempeño que ha tenido la selección, y todas las dudas que estaban en torno de este grupo, que hoy se ve muy fortalecido por este triunfo. Muy bien, y después guardado, que fue un gran partido, y algunos que trajeron a la mesa, no querían que viniera guardado, pero vino guardado. Sí, la verdad que el planteamiento táctico me gustó mucho porque hubo disciplina táctica, estratégica, y esto sirvió para que los minutos veinticinco, treinta minutos no recibiéramos gol. El primer tiempo yo creo que fue parecido para los dos equipos, tenían mucha tensión, mucha presión, porque ninguno de los dos equipos quería recibir gol, porque sabían que si recibían gol en el primer tiempo, las cosas iban a peor para para uno o para otro, y en este caso, qué bueno que México mantuvo su serenidad, su paciencia, aguantó el primer tiempo sin gol, y luego en el segundo tiempo, con la desesperación de los frutas, México aprovechó los espacios, y el buen tratar del balón para meter esos tres goles que dan una clara victoria para México. Otro jugador muy destacado, Roberto fue Moreno, que en un momento determinado salva un gol en la raya. Una cobertura magnífica, la de Aguilar también en una que no llega Guillermo Ochoa, es que todos volvieron a jugar muy bien, al medio tiempo decíamos que los primeros cuarenta y cinco minutos, sin haber sido malos, quizás eran los menos convincentes en lo que llevaba la Copa del Mundo para la selección. Lo del segundo tiempo es una brillante demostración, muy por encima de lo que hicieron ante Brasil, porque ahí sí fue un fútbol completo, primero maniatar al adversario, te cierro los espacios, te quito la pelota, y después ahí está lo que el equipo mexicano tiene al ataque, es redonda esa actuación de los segundos, cuarenta y cinco minutos, ganan con todo merecimiento, y simple y sencillamente tendríamos que pensar ya si es o no la mejor primera fase de un equipo mexicano en Copa del Mundo. Y además este, José Ramón, faltaban goles y al final México obtuvo la cuota de goles que necesitaba, ¿no? Y también tuvo un trabajo defensivo impecable, impecable, llegó Guillermo Ochoa, llegó casi a tres partidos, le quedaron, este, quedó a cuatro minutos de mantener en blanco la portería mexicano durante la primera fase del mundial. Sí, con Croacia fallando algunas llegadas de gol. Bueno, es obvio, José Ramón, también Brasil fallaron unas porterías de gol, pero bueno, Brasil. No las metieron. Brasil no. Ahora, José Ramón. No lo vimos, vimos México contra Croacia. No, 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 de acuerdo, José Ramón, ahora. Tú querías el récord para Ochoa. Más y a él, yo quería todo. No, quería todo. Más y a él, desgaste. El campeonato el día, llévatelo. ¿Cuántos goles tuvieron más para ganarnos el primer lugar? ¿Cuántos goles tuvieron más? Dos. 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 Dos más. Y esos dos goles que nos anularon no podrían haber contado para ese partido. Sí. Están agarrados, subo y tú lo sabes. Pero, sí, bueno. El hubiera no existe en el jugón y la vida. Pero sí, bueno, si vamos a esas, realmente Brasil merecía más en el resultado del partido, quizá, por las oportunidades de gol que generó, ¿No? Y que Ochoa sacó. Ahora, hay un momento fundamental en el partido, hay minutos setenta, el partido está ahí en la tablita. México se pregunta si tomar riesgos o echarse hacia atrás. Me parece que otra vez el equipo dice, vamos para adelante, vamos a buscar el gol, que le signifique a Croacia estar a dos goles de eliminarnos. Y eso hay que aplaudírselo a Miguel Herrera y a sus futbolistas. Tomaron riesgos, aún al punto setenta, cuando un equipo empieza, dice, bueno, puedo replegarme, mantener el cero por cero, y con eso me alcanza para ganar mi grupo, México, o para ganar el segundo lugar del grupo, México dijo, voy por mi, por los goles. Pero comentamos acá, David, en medio tiempo, no es que sepamos demasiado, pero se veía la tendencia del partido, México se apretaba un poco más al acelerador. ¿Verdad? Sí, pues era más, este, determinación en sus jugadas ofensivas, si jugara más a ras del césped, que eso fue lo que hizo mucho daño, también le excitó la pelota de primera intención, aprovechando características típicas del futbolista mexicano en esa gran disciplina tática, el gran, la gran, este, condición física que tiene esta selección que hay que destacar, porque todos corren y corren parejos, vimos también como en Croacia se quebró en medio de una media cancha, ya no tenía más fuerza, no tenía piernas para acompañar el ritmo que México empieza a imponer el partido. Entonces, eran detalles que se debían de tomar, de atreverse, y creo que al final de cuentas, México hace lo, lo que, el partido, naturalmente, le fue dando esas condiciones para, este, redondear el partido y salir triunfador. Muy bien, pues, es el momento de festejar, se oye cuentes ahí, de los mexicanos, no es que estén cuentes, sino se oye cuentes. No, eso de los brasileños. Pero con los pies en la tierra. Hay muchos cuentes mexicanos ahí, pero. Bueno. Eso es lo que está acostumbrado, José Rombre, hay que tener los pies en la tierra. Está acostumbrado aquí. A pasar la primera ronda de los mundiales. No ha ganado nada extraordinario todavía en ese sentido. Hay, hay indicios de que tiene la capacidad de jugar como equipo, de competir, de hacerlo bien, de meter goles, de conjuntarse, pero hay que mantener la calma, hasta ahora no se ha ganado absolutamente nada. No, sí, se ganó la. Se ganó la oportunidad. El pase a octavos. La oportunidad de jugar ante un fútbol como Holanda. Maravillosa experiencia para el fútbol mexicano, aprender, acercarse, competir con Holanda. Eso es lo que se ganó hoy. Pero ganó mucho, David, esta selección, muchos no daban ni que hubiera condiciones de pasar la fase de grupo, ¿eh? Sí. Muchos decían que ni iba a ganar un partido en ese grupo. Calificamos de panzazo. Exactamente. Y ojo, demostramos una vez más que los jugadores mexicanos, los entrenadores mexicanos tienen mucha capacidad para sacar adelante a pesar de malas decisiones y malas gestiones que han hecho nuestros dirigentes. Ahí está la demostración una vez más en esta Copa del Mundo. Claro, es sexta ocasión consecutiva que se pasa a la primera fase. Y y aquí en lugar de que digan, ah, el equipo mexicano jugó mejor de lo que usted, de lo que todos pensaban, en dónde están las críticas, es que con esto adquieren mayor razón las críticas. ¿Cómo un equipo que es capaz de jugar así en una Copa del Mundo, jugó como lo hizo en la eliminatoria? Correcto. Este es el nivel del fútbol mexicano. Este es el nivel todavía no para equipararse con las grandes potencias, pero cada vez más cerca de ellas. Así se juega en México. ¿Cómo lo consiguió Miguel Herrera en tan poco tiempo? Porque ni siquiera se vio esa evolución en los partidos de preparación. Él mismo lo sabrá, ¿no? Cómo en corto tiempo fue recuperando a cada jugador, primero el individual, los que juegan en Europa, cada uno en su mejor versión, hace cuánto no veíamos a si ha guardado a Giovanni. Correcto. A Javier Hernández, que entra media hora, y lo que le transmite al equipo para después lo recuperó en lo individual, y después los organizó en lo colectivo. Para mí, lo que hace en el segundo tiempo justifica plenamente lo hecho en el primero. En el primero podía haber dudas, porque dices, si así vas a jugar los noventa minutos, ve persinándote desde ahorita, ¿no? Se justifican esos primeros cuarenta y cinco minutos de ir midiendo al adversario, de nada más cerrarle los espacios, porque después se hace en el segundo tiempo lo que es capaz de hacer este equipo, y la actuación es redonda, no hay nada, no hay ningún pero que le puedas poner a esos segundos cuarenta y cinco minutos jugando así, le compites a cualquiera, ¿no? Y ¿por qué en la liberatoria mundialista no jugaste a la mitad de esto? Esa es la pregunta. No hay ni un pero a al equipo mexicano, hizo siete puntos, nadie esperaba que hiciera siete puntos, pensábamos que Brasil haría siete, pero no que México haría siete. México hace siete, se queda muy cerca de tumbar a Brasil del primer lugar, Ochoa recibe un gol, lamentablemente para David Feitersson, pero no hay problema, la ventaja, la ventaja era amplia, así que México tiene cuatro goles a favor, uno en contra, suficiente para pasar a la siguiente ronda, y ahora lo importante es hacerle partido a una potencia como es Holanda, que viene de golear al campeón, al campeón del mundo como es España. Holanda es un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo que basa su experiencia, jugadores de mucho talento, de mucha creatividad, de mucha potencia, de mucha velocidad, va a ser difícil, los holandeses suelen ser equipos complicados, pero México, como dijo Feitersson, está para crecer, y puede ser que para competir. Para competir. Claro, para competir. ¿Y por qué no darle un susto a Holanda? Podría darle un susto a Holanda, no sé si ganarle, sería ya a lo mejor mucho pedible. Pero con un susto, José Ramón te conformas. Con un susto, un susto es ponerle uno cero en el primer tiempo, es un buen susto, ¿no? No pelearle, pelearle. Es un buen susto. Yo empecé el mundial con una frase que José Ramón me repetía, me insistía, competir, competir. México no hizo más que competir en la ronda inicial, y compitió bien, ahí están los resultados. Bueno, a eso bien, a competir. No, pero además creció enormidades con respecto a lo que había manifestado durante tres años. Sí, la incógnita de cómo llegaría en este mundial, y también gana mucha más relevancia el empate contra Brasil también, porque de no haber calificado tal vez el empate quedara ahí como el recuerdo, o el recuerdo negatorio. Ese empate fue fundamental para poder, porque dentro de esas circunstancias, ese partido contra Brasil estaba presupuestado una derrota, y el empate le da esa posibilidad que de hecho, el mismo entrenador lo había manifestado. Él dijo que con cuatro puntos estaba contento y satisfecho, y acaba siendo los siete. Entonces, eso fue la evolución que demostró en la competición como suele suceder con los equipos. La palabra que utilizaste mucho no estaba presupuestado presupuestado el empate con Brasil. Exactamente. Eso fue un manejo táctico y estratégico que sirvió para los mexicanos no tener prisas y estar tranquilos esperando a Croacia. Y la desesperación de Croacia. Claro. Se notó. Claro. Y se paga el desgaste. Y se paga. La pregunta sería... La pregunta sería... La pregunta sería... En el momento que das el primer gol, Bruno David, se desfonda, se desfonda, se rompe el medio campo. Sí, la pregunta sería si México... Finalmente hizo los mismos puntos que Brasil, ¿no? Es correcto. Correcto. No me equivoco. Correcto. Siete puntos. Correcto. Lo hemos repetido diez veces. Por diferencia de goles de segundo. Por diferencia de goles de segundo. ¿Merecía México... No. Brasil. Estar al nivel... Brasil pasó en primer lugar. ...por encima de Brasil. Ya lo merecemos. ¿Tuvo mejores momentos futbolísticos que Brasil como equipo de fútbol? No, Brasil le ganó Canarias. Se defendió mejor. Se defendió mejor. Y empató. Esos cuáles son cinco minutos. Yo pondría en un balance contra Brasil, ¿eh? No, estos fueron mejores que todo lo que hizo Brasil, sí. Sí, porque Brasil tampoco fue un equipo que demostró fútbol... Di la verdad. ...importante. Brasil ha sido decepcionante en la Copa del Bundo. Sí, José Ramón. Decepcionante. También coincido. Hay que ver desde ese enfoque. O sea, como México... Como México... ...ha crecido, Brasil ha bajado. Sí. Ahora... Yo me atrevo a decir, perdona, Roberto, yo me atrevo a decir que es la peor primera fase de una selección brasileña que le he visto en muchos campeonatos del mundo, ¿eh? Pues sí. Yo desde que era niño, desde que era niño, no había visto eso. Pero Neymar... Es verdad. Neymar miró duramente a escolar. Sí. Duramente. No hubo intercambio de palabras, pero sí con mucha fiereza miró a escolar. Pero hace bien, porque Neymar ya tenía una tarjeta amarilla. Correcto. Como estaban los partidos, hasta se podía perder... Estaba haciendo los goles. Pero imagínate, pierden a Neymar de por sí ya un fútbol tan limitado y sin tanta inspiración y pierdes a tomar cuatro partes de otro partido. Yo, el crack Fred me dio un gol. José Ramón, Fred me dio un gol. José Ramón, perdone, ya tendremos tiempo al lado de Neymar y Fred en sus finales. No, no, está bien, está bien. En la final. Pero lo de México es hoy, José Ramón. No, no, no. Hoy es el día de México. No, no, no. ¿Tú crees que llegue Brasil? Sí, sí. ¿Tú crees que llegue Brasil hace medio año? Yo mantengo mi acuerdo. No, yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo mantengo mi acuerdo. Pero si México con su buen trabajo exhibió las carencias del equipo brasileño, hoy desnudó por completo las de Croacia, lo hizo ver como un equipo inconsistente, con muy pobre mentalidad, la mentalidad de Modric se manifestó nada más para declarar antes de un partido en lugar de hablar en la cancha. No, es buen jugador, Modric. No, pero hoy fue excedido el equipo croata en todas sus carencias. Yo creo que físicamente Croacia llegó muerto. Pero no jugar a competición, incapaz, en el segundo tiempo, incapaz de competir en el equipo mexicano. No, todo es maravilloso. México no va a ser campeón del mundo. No, no, no. No compitió. México compitió, compitió, simplemente. La excusa siempre, perdón Roberto, que te cortamos la inspiración. Modric no estaba físicamente justo. La excusa siempre del europeo es que no sea físicamente. Ya, José Ramón, ya bájate esa excusa. Ya, lo dijo Hugo. Faiseson, déjame la visita de la feria. Le ganó futbolísticamente hablando México. Y estoy de acuerdo que le ganó y le ganó muy bien. Y este penal que no se sanciona también. Y lo he dicho. Por si no te das cuenta que tú quieres echar al público encima y quieres buscar a alguien como enemigo. No, no, no. No, no, no. Yo no quiero. Cállate la boca por una vez en el programa. Cállate la boca por una vez en el programa. Yo quiero que digas. Repito, cállate la boca por una vez en el programa. México le ganó. Le ganó futbolísticamente a Croacia. Tonterías, Faiseson. Le ganó futbolísticamente a Croacia. Estamos de acuerdo. No por cansancio de los tratas. Sí, se me salieron los tratas. La jugada del segundo gol, ya el tercero de Javier. Hernández, o sea, la facilidad con la que generaba corre ofensivo el equipo mexicano cuando era lo que le había faltado en esta Copa del Mundo, que ya había sido bastante buena antes de esta. Y de hecho, el gol de Croacia demuestra que sí es una selección que tiene mucha calidad. Porque hace un gran gol. No, la acaban de despedazar. El toquecito de esta cora que hace Ratic. Al México, no la dejó jugar. México, exactamente. Hay que elevar el valor agregado. A ver, perdón. Hay que romperse. Faiseson, tú estás callado. Hay que elevar el nivel del fútbol mexicano. Hoy México jugó su mejor partido de Copa del Mundo. Ah, qué bueno. Hacíamos bien. Hacíamos bien. Y supo manejar la desesperación de Croacia en el segundo tiempo, aprovechando esos huecos y esos espacios que dejaron. Y tuvo gol. Tuvo gol. Y luego, como dice Luis Roberto, Croacia tiene calidad. Esa calidad no la pudieron mostrar una, porque la tarjeta de Rakitic fue muy temprana. Al principio. Y luego... Bien ganada, ¿eh? La presión. Y luego un choque de cabezas de Rafa con Modric. Como que la tarjeta uno y el cabezazo al otro ablandaron a dos de los líderes. Y eso, qué bueno que sirvió y ayudó para que México controlara el partido. Y hubo unas manos terribles. Algué, 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 algué de las manos. Realmente, perdóname, perdóname, José Ramón. Porque está el partido cero por cero en ese momento. Unas manos que el árbitro dejó de marcar. Ahorita Uzbeco, yo no sé qué veía o qué no quería ver. Él no lo vio con el cuerpo. Pero el juez de línea perfectamente lo pudo haber visto. Pero no lo vio Faiseson. No lo vio. No lo puede marcar. No lo vio. Está bien, José Ramón. Ya. Dale a punto, nada más lo digo. Ahora, futbolísticamente, hablando José Ramón, México fue hoy. Qué bueno que ganó con goles y no con penales. Bueno, José Ramón, cuando es un penalti y te lo mereces, punto. No pasa absolutamente nada. Qué bueno que ganó en la cancha, jugando fútbol, jugando bien, siendo mejor que Croacia, y no con penales, el árbitro le da al equipo. Y mucha gente le da la explicación del cambio de México en la segunda parte. Como ha pasado con Brasil. Al ingreso de Javier Hernández. Pero a mí me parece que cambió, lo que realmente cambió fue el equipo mexicano dentro de su mentalidad. Es decir, lo que explicaba muy bien Roberto sobre lo que hizo en la primera parte y lo que decidió hacer en el segundo tiempo. Cambiaron los planes. Más allá de la entrada de Chicharito y la salida de Giovanni, me parece que cambia la mentalidad del conjunto mexicano por cómo afrontar y resolver el partido. Chicharito no cambia nada. Chicharito se pone en punta y obliga a los croatas a poner un hombre, a marcarlo más severamente porque los croatas conocen más al Chicharito. Y dijeron, este es más peligroso. Este nos puede hacer un gol. Pero un poco más temprano Zague o Hugo decían, Zague decía que mientras, o Hugo decía que mientras Aguilar y Layún estuvieran más presentes por las bandas, México iba a tener más oportunidad de ganar el partido. Una jugada antes del gol, esa jugada del penalti, que le digo a José Món que no se marcó, la provoca Aguilar, con un gran desborde por derecha y mete un centro muy bueno. Hay que destacar el atrevimiento. El primer gol es a balón parado y no hace muy bien Márquez. El segundo gol es un gran gol de guardado. Y el tercer gol es un balón que viene de un rebote y le pasa al Chicharito y lo clava. Pero el atrevimiento... Pero es estudiado, la del primer palo y luego eso. El atrevimiento que tiene para soltarse los jugadores, porque el mensaje viene de la banca también. Los jugadores empiezan a tomar ese riesgo, empiezan a adelantar líneas, México empieza a ganar más la circulación a media cancha. Y yo lo de Chicharito, yo creo que sí fue importante porque mencionábamos en medio tiempo que Oribe Peral estaba solo. Más bien la baja futbolística de Oribe Peralta. Y después, en el segundo gol también de él, o sea, hay el contacto entre Oribe Peralta que le da el pase al Chicharito. Entonces, cuando un delantero como Oribe Peralta tiene alguien, una referencia en donde descargar la pelota, eso también facilita mucho. Tal vez ya, inclusive México ya tenía ya el partido controlado, ya los colatas ya estaban dados por vencidos. El que se perdió hoy fue Jovan. Pero sí, exactamente, porque no estuvo cerca y no tuvo la participación. Entonces, creo que la entrada del Chicharito también es un mensaje importante. ¿Por qué? De ir por el gol. Por supuesto, de buscar, de adelantar líneas y ser más agresivo. Bueno, ¿cuál se puede dar resultado? Yo le pedí a Faiteson en ese callar. Que hable Faiteson. No, 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 José Ramón, está muy bien. Lo único que te quería... Nada más no grites, porque los fantasas... No, no, yo no grito, perdón. Ya estamos sordos del culito. Quizá es el tono de mi voz, a veces muy efusivo, muy personal. Ya, Hugo me pidió en corto, me dijo, dile Faiteson. No creo, porque Hugo no pide cosas en corto. Hugo habla las cosas en la cara y se acabó. O sea, la cara y aparte, digo, lo que está bien, lo que no está mal, en cuanto a que sea verdad o que no sea... No, está bien, le da aquí. No, podría haber sido cantante de ópera. Bueno, sí, con eso es suficiente. Ahora, José Ramón, sí está claro que México ha hecho una primera ronda fantástica. La pregunta que también aquí sería si... Yo diría muy buena. No, muy buena, muy buena, de acuerdo... A ver, de acuerdo a las expectativas que tenía... De acuerdo a la Copa del Mundo, yo diría que es muy buena la ronda de México. De acuerdo con las expectativas que tenía, ha sido fenomenal. Sí, pero no te eches atrás. No, no, no voy demasiado atrás. En este, échate en el arranque del Mundial, arranque del Mundial. A ver, José Ramón, pero antes, una semana antes del Mundial no había una alineación definida. Bueno, tres partidos. Y Miguel Herrera la encontró en este Campeonato Mundial de Fútbol, la encontró muy bien. La encontró, el día en el juego, contra Portugal. Bueno, bueno. ¿Cuánto faltaba para el Mundial? Tres partidos, échate tres partidos. Camerún, Brasil, donde juega bastante bien, y hoy, donde remata Croacia. Es donde México juega bien. Olvídate del hexagonal, olvídate del año pasado. México está en octavos de final y va a enfrentar una potencia futbolística. Holanda, tú quieres que México aprenda. Bueno, pues va a aprender con Holanda a jugar fútbol. No va a jugar fútbol, porque lo sabe jugar. Sino a ver cómo detiene las virtudes de Holanda. Y de eso se trata. Desde 94 México no falla, siempre ha estado en la siguiente ronda. Volvemos otra vez, la gente dice el famoso quinto partido. Yo hablo del famoso cuarto partido, que es el importante, el que no ha podido superar la selección mexicana de fútbol. Vuelve a encontrarse un histórico, un consagrado, como lo tuvo en su momento Argentina en dos ocasiones, como tuvo en su momento Alemania en 98, como tuvo Bulgaria, quizá de un nivel inferior en 94. Bueno, Bulgaria fue tercer lugar en el segundo día. Correcto. México tiene otra oportunidad maravillosa de poder acercarse y competir con un histórico del fútbol como Holanda, y una Holanda además que ha pisado fuerte en este Brasil. Ahora, yo gustaría también destacar, hablando de este partido, de estos tres partidos, el crecimiento individual que tuvieron muchos jugadores. Inclusive, guardado. Sobre todo la media cancha, porque hay que recordar que la media cancha que Miguel Herrera tenía en su mente no era esta que acabó jugando y que acabó imponiendo condiciones. Dos, guardado y Herrera. Tres, porque era Medina. No. Era el Bullitt y era guardado y Herrera. Han crecido muy bien. Y el Gallo Vázquez. El Gallito Vázquez. Aunque Hugo no le gusta que le digamos Gallo Vázquez. No, Gallito no. Gallito no. El Gallo Vázquez, pero Vázquez. Fueron jugadores que crecieron la competencia, demostraron personalidad, demostraron... Pero Vázquez se llevó una monetización, ¿no? No va a jugar este partido y es complicado. Va a ser tal vez una baja ahí, difícil tal vez de rellenarlo por su capacidad. Pero el crecimiento que tuvieron esos jugadores... Pedro habla también de las ganas de ser de trascender, no tanto por el trabajo también de Miguel Herrera, porque llega un momento dentro del terreno de juego, pues es el jugador solito contra sus desafíos y necesidades de separar. No hay que darle su mérito a Miguel Herrera. No, no, confío en ellos. Confío en ellos. No, hombre, obviamente, pero también el jugador de mostrar el temple, el carácter... A pesar de las formas de manifestarse de Miguel Herrera, que en el abrazo venió y se dio un espaldarazo espectacular... Eso es otra cosa. Y queda como historia y anécdota de la Copa del Mundo, Miguel Herrera estaba feliz y autórico. Lógicamente, si él va armando el equipo y el equipo va creciendo y va creciendo y se coloca en instancias octavos y va a enfrentar a un equipo que ha hecho historia mundialista como Holanda, que ha sido dos veces campeón del mundo, bueno pues... Y otra cosa importante, José Ramón, recuperó también a los jugadores europeos, que habían sido duramente castigados, europeos, entre comillas, por supuesto, jugadores que actúan en ligas europeas, que habían sido duramente castigados, casi casi satanizados después de lo que fue esa debacle mexicana en la eliminatoria. No por culpa de ellos, ¿eh? No, no, de acuerdo. Ojo, es una manipulación en cuanto a querer decir eso. Ahí está guardado, por ejemplo. Porque ya quisiera yo que todos los jugadores que están en México en la selección estuvieran en Europa. Porque tendríamos más madurez, más experiencia y más solidez en carácter. Y hoy voy a otra cosa. Finalmente jugadores hoy como Paul Aguilar, como Miguel Ayun, que responde, como Vázquez, que responden también, son jugadores que se han desarrollado en el fútbol doméstico de México y salen a competir en el escenario mundialista y lo hacen con capacidad, con personalidad en la cancha. Sí, Dalí, pero yo vuelvo a lo mismo que decía Hugo. ¿Qué? La base fundamental del equipo, la experiencia del equipo, la ponen los europeos. Bueno. Hoy, Ochoa, ha jugado muy bien. ¿Qué es la mezcla de los dos ejes, Armón? Guardado ha jugado muy bien. Rafa Márquez. Rafa Márquez. Moreno ha jugado muy bien. Chicharito cuando entró modificó algunas cosas. Claro que los otros juegan bien. Se amalgamaron. Se amalgamaron. Yo era de Rera, habíamos dicho que el Mundial le llegó antes de tiempo. Yo creo que le llegó en su momento. Ha demostrado en cada partido lo que hace hoy. El equipo mejora desde el arranque del segundo tiempo. Lo de Javier Hernández, como dice Luis Roberto, ya es un mensaje extra. Para nada voy a defenderme en patito, voy por goles. Y para cuando se genera cada una de las jugadas, ya se había producido mucho juego ofensivo. Ya era un equipo ampliamente dominador del de Croacia. La actuación es completísima y todo lo que se hace desde la banca tiene mucho que ver. Y yo creo que Miguel Herrera, viendo lo que ha pasado en anteriores mundiales, sabiendo que es la sexta ocasión consecutiva en que avanza México, entenderá de los fracasos anteriores en ese cuarto partido. No lo vamos a ver el día anterior al partido con la cabeza agachada, inventando cambios, inventando qué hacer. No ha inventado nada, ha hecho lo que ha trabajado en la cancha. No se quiera ser el que sabe mucho. Hace lo que tiene bien trabajado, lo que sabe que su equipo domina. Aprenderá de cada una de las experiencias, porque comparada con esta primera fase, nada más podría hacerlo la del 2002, que fue redonda, completa, cierra con aquel gran empate. Ante Italia, el golazo de Canet. Pero después la actuación ante Estados Unidos es desastrosa. ¿Quién entenderá, Miguel Herrera, la importancia de despedirse con dignidad? Pero además entiende también que tienen con qué competir la Holanda, por supuesto. Dijiste despedirse con dignidad. Despedirse con dignidad, sea contra Holanda o sea más adelante. O sea, en la final, cada partido jugarlo a tope. Y a Holanda, por supuesto que le pueden competir. Sí, por supuesto que será favorito Holanda, por supuesto que será favorito. Pero México le puede competir, como dice Faiteson. El famoso verbo competir. Vamos. Para eso estamos acá, José Ramón. No estamos aquí para tomar fotografías en Copacabana, para competir. No, 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 no. Imagínate, Faiteson, una fotografía tuya en Copacabana. No, Hugo, compite Roberto, compite Rezae. Nosotros estamos trabajando, somos compañeros. Nosotros competimos. Estoy compitiendo contigo para ver quién. Competimos por la audiencia contra otra televisora. Así que a mí es una competencia. Compites con tu hermano, compites. No, no, no. Pero no grites, Faiteson, porque además te están dando órdenes por acá de decir, calienta la mesa, calienta la mesa. Vamos con Cari Correa y Poncho Ver. Gracias, José Ramón. Señores de Fútbol Picante, buenas noches. Sí, aquí estamos Poncho Ver, a Cari Correa con unos aficionados mexicanos que están, que no pueden de la felicidad. México. ¿Dónde pudieron ver el juego? Aquí, vean, por las pantallas de Brasil. No había ningún lugar. Tuvimos que verlo en nuestro departamento. Teníamos cable, entonces lo vimos ahí con mi hermano y venimos con nuestros amigos ahí. Vamos a pasar historia, por favor. ¡Venga, México! Vamos a hacer historia. Están confiados. No sé, pensaban que México iba a calificar de esta manera. Pues la verdad, no sabíamos si iba a ser por mucho o por poco, pero yo creo que el espíritu que se vive aquí de México es muy bueno y tiene toda la energía. Los chavos, muy bien. El técnico, excelente. Estamos con todo, con México. Nos sentimos muy, muy contentos. Nos regresamos mañana. Adiós. Ya no, nos vamos a regresar. Perdón a nuestros clientes. ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Por eso es así que, oigan, próximo rival, Holanda. No saben nada fácil, ¿no? Prefiero que sea Holanda porque nos podemos mostrar mejor y si le vamos a ganar a alguien, que sea un grande. ¡México! ¡México! Bueno, pues, con ese grito de México, 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 México. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es un golpecante aquí en Copacabana.